El primer capítulo de Jojo Suiza Rack Venture está en Ocean en un minuto. El capítulo se ubica en Florida en el año 2011, presentándonos a nuestra nueva protagonista, Jolín Kuyo, la cual se nos presenta como hija de Jotaro Kuyo y se encuentra encarcelada. Ella nos explica que está ahí por culpa de un delito del cual fue inculpada. Y así es como es trasladada a la cárcel Green Dolphin Street, donde empieza a desarrollar su stand por un amuleto que le envió su madre, mientras que asiste a un juicio en el cual su abogado la traiciona, provocándole varios años de condena más. Aunque ella, más tarde, cuando se encuentra dentro de la cárcel y sigue desarrollando su stand, se venga de él. Y con esto acaba el primer capítulo de Stone Ocean. Así que sin más que decir, dale a like y suscríbete. Y nos vemos con lo que venga. ¡Suscríbete!